SONA VIVA, SONO LOS MEJORES Hola, ¿qué tal amigos de SONA VIV? Solo los mejores, el día de hoy estoy muy contenta porque le damos la más cordial bienvenida a esta sección de Socialité a una empresa líder en la banquetería. Se trata de Eventus, pero ¿qué les parece que vayamos con el organizador de eventos, el señor Álvaro Jiménez, a ver qué nos tiene preparado el día de hoy desde Las Campanas? Comenzamos. Y lo prometido es deuda, ya me encuentro aquí con el señor Álvaro Jiménez, todo un líder en la organización de eventos. ¿Cómo le va, don Álvaro? Muchas gracias, muy bien, muy amable. Oiga, estamos en las entrañas de la cocina, ahora sí que nos metimos hasta la cocina aquí en SONA VIV, porque la verdad que queremos mostrarle al público todo lo que su empresa líder por excelencia hace por todos sus invitados. Ah, muchas gracias, bienvenidos, espero que lo disfruten. Claro que sí. Tienen toda una logística para deleitar a los paladares más exigentes. Cuéntenos de qué va a consistir el menú del día de hoy. Claro, el día de hoy tenemos un menú de frutos secos, que es una crema de almendra con pistache y nuez. Un poquito de espárragos acompañado de una salsa de cilantro. El segundo tiempo es un espagueti de la casa, que viene en este caso con chile poblano, elote y queso. Y además es un solomillo en salsa española de pimiento, champiñón y flor de calabaza. Lleva una ensalada de vegetales, quejote, calabacita y zanahoria y un puré de papa. Qué increíble, no lo va a encontrar en ningún otro lugar y sobre todo con esta calidad, mejor que aquí, ¿verdad? En Eventus Fiestas para disfrutar. Y ahora continuamos en el área de servicio. Así como no, el día de hoy estamos en el Salón Las Campanas, está en San Felipe del Agua. Es uno de los espacios que nosotros ponemos a disposición de ustedes. Y es un área muy hermosa, es un salón jardín en un área muy exclusiva, con una construcción muy original. Y lo más importante, un lugar que da distinción. Háblenos de este evento. Ah, muchas gracias. Lo primero es que este evento le incluye salón, le incluye banquete, le incluye mobiliario iluminado, le incluye un menú gourmet de tres tiempos, le incluye el servicio de vino, velas y flores, le incluye el DJ, le incluye el grupo musical, le incluye el mariachi que está en el fondo y le incluye el servicio de accesorios, antifaces, collares, mechudos, globos, paliacates. Le incluye el paquete de video y foto, las ampliaciones, el área lunch, la fuente de chocolate, la barra de chamoy y el servicio de café. Además, por supuesto, le incluye los chilaquiles a las dos de la mañana. La tornaboda, qué rico. La tornaboda y además viene incluido un barril de cerveza y el tiempo es de siete horas, de ocho de la noche a tres de la mañana. Y para todos los que quieren preguntar y pedir información, ¿a dónde se tienen que comunicar, don Álvaro? Ah, muy bien. Nuestras oficinas son Melchorocampo 107, Colonia Centro, a dos cuadros del Zócalo y los teléfonos son 5155461, 5155461 o el celular 951-199-3038 con un servidor, Álvaro Jiménez. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, con esto damos por terminada esta cápsula. Gracias por sus atenciones, me dejó gratamente sorprendida el profesionalismo de todo su personal y bueno, sobre todo de la calidad que tiene eventos, fiestas para disfrutar. Gracias por ver el video.